Wow, rapach-orum, rapach-orum Wow, fácil, que ayuden ustedes Wow, rapach-orum, rapach-orum Wow, rapach-orum, rapach-orum Le falta trago, le falta ambiente Como esta voz está no tan falsito Dice La segunda parte Van a decir una noche de bodas Y un futuro conmigo Y yo respondo, ¿listo? Dice Una noche de bodas Y un futuro conmigo Y yo respondo Una noche de bodas Y un futuro conmigo El amor como locura Y la piel de cada luna Sería siempre el abrigo Una noche de bodas Y los días venideros Traerán más de un te quiero Si te quedas conmigo Rapa a un bebé Rapa a un bebé ¡Rapaparón! 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 Déjame tomar tu mano esta noche Mientras busco en mi bolsillo la promesa que he querido hacerte desde antes De encontrarme en tu mirada y bailar contigo Antes de desentrarme un compromiso Antes de decir las tres palabras Tiraré tus ojos como nadie más lo hizo Entregándote mi vida cada madrugada Te arrodilló a tu piel y por ti perdí ¡Una pie! ¡Una pie! ¡Una pie! ¡Una pie! Y un futuro compartido El amor como locura También te cae la luna Te arrodilló Y no me lo excepto cuando veía ¡Una noche, mu 대표 criança! Te arrodilló ¡Rapaparón! 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 Si una afirmación está propuesta Lo que le des, solo en el silencio Si sonríes para mí será la gran respuesta En lo de su aparco no sincero acento Me arrodillo a tu pies Y por ti pediré ¡Hey! Me ayudan, una vez Mi sueño de amor La vida es un trozo de ti El amor como locura Siempre el ángel Si un ángel me limita La vida es un trampo Siempre headlong Espérameres antes de tener que me voy a casar. Rapazalos, 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 Rapazalos. Una noche de bodas y un futuro conmigo, y los niños ven y ven, te amas y te quieras y te quedas conmigo. ¡El último! Rapazalos, 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 Rapazalos. Déjame tomar tu mano esta noche.